Hay una frente en mí que está brotando que está fluyendo muy dentro de mí. Hay una frente en mí que está brotando que está fluyendo muy dentro de mí. Es un río de avanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una frente en mí que está brotando que está fluyendo muy dentro de mí. Hay una frente en mí que está brotando que está brotando que está brotando que está brotando. Hoy es un río de avanza y de adoración. Divino hacia ti, Señor Jesús, decíbelo. Es un río de atrapanza y de adoración. Divino hacia ti, Señor Jesús, decíbelo. 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 Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, 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 Jesucr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!